Música Porque es de 48, pero estoy jugando este mapa No, en serio, no sabía que era de 48 O sea, me quedo flipado Vale, vámonos O sea, como le he dado random O sea, random Uy, toma un gallito Como le he dado a elegir partida random Pues me ha entrado en esta Bueno, pues yo tengo una cherru Que creo que no me he metido en la cherru Creo Creo que Creo creer que no Tiene pinta de que no Tiene pinta de que no Está para el otro lado No, no estoy en mi cherru Ah, que mierda Ah, vale, sí estoy en mi cherru Sí, sí Es aquella, aquella, vale, vale No, no worry, be happy No worry, be happy Vale Hoy voy a comentar una cosita, ¿vale? De MCG Una cosita que han cambiado O sea, que han cambiado Una cosa que está Mega bugueada, ¿vale? Ahora mismo estaréis viendo por pantalla A un tío que me cargué Me dio mil puntos Me quedé en plan Me ha dado mil puntos Pero, ¿cuántas fag? ¿Por qué me ha dado mil puntos? Pues exactamente eso, tío Me dio mil puntos puntos Por cargarme a un pavo O sea, lo estaréis viendo por la pantalla O sea, cosas que te dan mil puntos Una barbaridad Por cargarte a alguien Eso es porque Vuelve el bug de los puntos, ¿vale? En el MCG Se ha vuelto a wear a esa mierda Y yo creo que Ese es el bug más guapo Que a mi gusto Es el más guapo, tío Porque es todo muy O sea, te cargas un pavo Y te da mil puntos Y te quedas en plan WTF, ¿en serio? O sea, yo cuando me quedé Me quedé mirando la pantalla En plan ¿Really, nigga? ¿Really? ¿Really que no me va a tocar Espada? Y dime que no ha entrado Dime que no ha entrado Please Please Vale, no ha entrado, ¿no? No, no Vale, sigue ahí mi pollo Voy a cogerlo Vale, ahí está mi ruta En este mapa, ¿vale? Como habéis visto Ahí había cuatro tier tus Ya salgo full iron de ahí Y es muy fácil entrar, ¿sabes? Es super receta Entrar Y ahora venís por aquí Y aquí tenéis Otro cofre Espérate Aquí Aquí tenéis otro cofre Por si, yo que sé Para contra espada Caña, etc Y ahora aquí abajo Hay otro cofre Vale Voy a entrar Aquí se abre un agujero Tenéis que tener cuidado Vale, bien Pues ya está Ya vamos con espada Y con arco Y podemos hacer un animante Por lo que vamos en el medio Tengo este puesto No, F3B Ahí, esto es lo que yo quería ver Madre mía, que flechazo Le acaba de pegar, tío Hostia, no me lo creo Que haya puesto eso No me creo que haya puesto Katniss, tío Lo mate y dice Katniss Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marquilocura No te esperaba que apareciera yo Por aquí, ¿no? Vale, me han empujado Gracias Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos Eh, me va a dar un Katniss este Vale, vale Vámonos, vámonos Vamos a ranear un poquito Ahí tengo barco Me voy a tirar con el barco Y ya está Y... Verizeta Que no Eso es lo que yo quería que pensara Eso es lo que quería No, no, tío Estoy fallando golpes, tío Joder Me ha acabado de conectar Hace un ratito Y he fallado Eso Ahí he jugado mal, eh Hay que admitirlo Aunque la haya matado He jugado mal Vale Esto por aquí Esto Pam, 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 pam Pam, pam, pam Tío, qué bueno el pavo Dice Katniss Lo mate y dice Katniss Sí, buenísimo eso Vale Vale, let's go Vámonos Miren, miren Esto es lo que yo digo Con el F3P podéis ver a gente Ahora mismo puedo hacer ¡Pam! Pum No, miren, miren Hay que hacer así ¡Eh! ¡Yip! Olvidémonos De lo que me acabo de pasar Olvidémonos No ha pasado nada Al cuadro Si estás viendo esto Te voy a enviar este clip ¿Vale? Si estás viendo esto Te lo voy a enviar ¿Vale? Que no sepas No lo vas a estar viendo Pero me da igual Tío, qué puta flechaza De mierda La acabo de meter, tío Impresionante, tío O sea, estaba allí, tío Estaba tomada por culo de lejos Vale Vamos a seguir Porque I'm flipping totally I'm flipping totally Vamos Por aquí Vamos a ir al medio ¿Vale? Que tengo una espada diamante Para hacer una espada diamante Y ya vemos Que lo hacemos allí Está muriendo mucha gente La zona que Por la que yo he ido Ya está toda explotada ¿Vale? Ya Ahí no queda nadie Solo los que vengan De otras partes Es bueno Pues eso, ¿no? El bug de los puntos ha vuelto Es mi bug preferido En cuanto nos ha dado Nadie nos ha dado Una exageración de puntos Pero a veces Matas a uno Y te quedan en plan ¡Dios! Me ha dado 3000 puntos 4000 puntos Los que sean Pero te pegan Te dan una barbaridad De puntos, tío Por matar a alguien, ¿sabes? Yo cuando veo a alguien O sea, cuando veo a alguien Que escribe Y tiene 10.000 puntos Digo, me quedo con el nombre Y le hago focus Con la mano, ¿sabes? Literalmente hago eso No es coña Le hago eso Voy a poner esto así Vamos a Vale, me tiré con el arco Hostia, que susto, tío Vámonos Vale, no Quiero ir al medio A hacerme una diamante No hay problemas con eso Vale, sí Muy bien Has hecho mal, chaval Has hecho mal a irte Tenta que haces, tío Como si tiene 24.000 30k de subs Como que a mí me da igual 30k de subs Vale, vale Sí, sí, sí Tin, tin, tin ¿Qué haces, payaso? ¿A que te mato? Vale Quiero, quiero su caña Como me llega a traicionar Te vas a llevar una cama, ¿sabes? Vale, vale Vamos a por este No tiene gaña este No tiene nada prácticamente Vale, se pira Esto es bueno porque nos vamos Y quedamos él y yo para la deathmatch Si voy al medio de la deathmatch Ya 30k de subs, tío Me ha hecho gracia porque 30k de subs, ¿sabes? Como si tuviera Me da igual, ¿sabes? Vale Vamos ahí para allá Vamos rápido Vale, esto fuera Me he hecho la diamante Me ha dejado que me hiciera la diamante Lo sabía, tío Lo Sabía ¡Hola, tío! 351 puntos, tío Qué bestia Sí, sí, tin Toma ¡Hala! 202 puntos, tío El bug de los puntos, tío El bug de los putos puntos Me cago en todo, tío La clave de esto, tío Es la clave ¡Hala, chaval! Me la tengo caña, tío Lo que yo decía, chavales O sea El bug de los puntos Ha vuelto ¿Ha visto? Me ha dado un tío 300 puntos Me ha dado 200 puntos Lo que os he enseñado por la pantalla Que me ha dado un tío ¡Pam! 1000 puntos, tío Impresionante, tío Es impresionante esto A mí me encanta, tío Me encantan los bugs de los puntos O sea Está todo guapo, tío Vale, vamos a hacernos cosas Espérate Que no tengo pano Espérate que no tengo pano Corre Hazte palo Bueno, hazte palo Mata, mata el palo Date prisa ¡Eh! Mierda Vale Me he dado un full aereo Un full... Alguien bueno Vale Uno Go Vale, me voy a quitar la gap Me voy a spam Vale, si vamos en medio He ganado Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, tío Se come gapel Vale, me como yo gapel Yo también Why not Why not Se quiere ir al medio ¿Eh? ¿Quiere saltar al medio? Vale, ya está Sí, sí, chavales Madre mía Una tema un poco tensa Pues nada, chavales El buff de los puntos Ha vuelto O sea, lo que yo decía antes Que el buff de los puntos Ha vuelto Y la verdad es que está muy guapo Es el buff de mis preferidos No, chavales Espero que haya gustado toda esta partida Que la hayáis disfrutado Y nada, adiós ¡Eh! Espada ¡Eh! A like Y compartirlo Bye ¡Suscríbete al canal!